La Comunidad Otomiñato La Comunidad de San Francisco Xochiportla Por la apertura de la autopista Toluca-Naucalpa Que también a nosotros, a Huichicilapa, nos afecta Y no solo es la autopista, sino viene todo lo que viene atrás Que quieren hacer, según se vienen los proyectos, los megaproyectos De la tercera sección de Santa Fe En el cual va a afectar nuestro bosque Y va a afectar, obvio, nuestra agua El hecho de que nos quieran venir a cambiar todo esto Es como que venirnos a cambiar nuestra cultura Y hay muchos lugares ancestrales dentro del bosque Nos quitarían todo eso Nos quitarían la siembra, por ejemplo Que también es un sustento para la casa Entonces todo eso como que se va a ir perdiendo Y eso es lo que no queremos dejar Ellos han venido operando durante 15 años Se han apoderado de ese régimen comunal que teníamos En el cual el pueblo es el que tiene que decidir Pero resulta que el Estado nos pone una figura En donde teníamos que registrarnos como comuneros Para poder decidir Pero nada más registra a hombres Y no a mujeres, primero Segundo Somos una comunidad Unida Dividida en 12 comunidades O sea, haz de cuenta Es un pueblo Que se compone de 12 comunidades Somos alrededor como de 15 mil gentes 17 mil más o menos Y en donde nada más han registrado a 900 Y hombres No puede ser que nada más decidan los hombres Y no puede ser que nada más decidan 900 Pero resulta que el día que nos quieren imponer Quien nos opusieron Fueron las mujeres Cuando quisieron llegar a imponernos Las que se opusieron Fueron mujeres A las que golpearon Fueron mujeres Y niños Pues que hay que levantar la voz Que hay que decir En qué no estamos conformes Llámese Pareja Llámese Familia Llámese Gobierno Tenemos que levantar la voz Y decir En qué No estamos de acuerdo Llámese Onez No estamos de acuerdo extensiones 'S